Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios, la paz shalom, cura su vida, su corazón, su familia, su hogar, su trabajo, todo donde usted se desenvuelve. Que la gloria de Dios esté sobre usted. Estoy muy emocionado y contento y agradecido por sus comentarios, por cada una de las personas que nos ve y también estoy agradecidísimo a Dios por el servicio de ayer domingo. Hemos empezado entonces con el mensaje del Espíritu Santo. Es una cosa maravillosa. Yo les decía ayer y lo repito hoy, ya se lo he dicho a usted, ténganme mucha paciencia porque parece que yo estuviese desordenado, pero no. Ayer encontré una analogía preciosa que me dio el Señor, la analogía de un río. Un río tiene principio y tiene fin, pero en el camino el río toma muchas vertientes, diferente velocidad y tiene afluentes. Y esos afluentes van alimentando el río. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo un río presente en mi mente que se llama las señales mesiánicas. Ese río se ha ido convirtiendo en el glorioso plan de redención de Dios. Porque todas esas señales mesiánicas, ¿a quién apuntan? Obvio, al Mesías. ¿Y para qué viene el Mesías? Para redimir a la raza humana. Es una cosa maravillosa la que yo voy a compartirle y para eso es que he tomado de las fiestas, he tomado de el estar en Cristo, he tomado del Espíritu, he tomado de diferentes cosas para ir llegando al plan. Así que, ténganme paciencia. Sí le voy a hablar, ya me lo preguntaron, sí voy a regresar a hablar del anticristo. Y por supuesto, lo que tiene en vilo a la mayoría, sí, voy a dedicar uno o varios programas a los tres días y las tres noches. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué pasó durante esos tres días y tres noches después de la cruz? Es decir, entre la cruz y la muerte, ¿verdad? Y la resurrección. Estos tres días son interesantísimos. La Biblia está llena de referencias y nosotros vamos a ver lo que hizo el glorioso sacrificio de Cristo y, por supuesto, resucitó, ¿verdad? Bueno, entonces, tengo otro comentario. Una persona me hizo un comentario, traté de buscarlo ahorita, pero no lo conseguí. Me hizo un comentario y me hace una pregunta, con mucho respeto, con mucha educación, que por cierto lo agradezco muchísimo, y me dice, mire, yo no descarto el Antiguo Testamento de ninguna manera, ni soy respetuoso de ninguna forma, pero tengo una pregunta puntual, exacta, precisa. ¿Para qué queremos las fiestas si las fiestas no nos van a salvar y las fiestas tampoco nos pueden santificar? Bueno, usted tiene razón, perfectamente tiene razón. Las fiestas no son lo que nos va a salvar, lo que nos salva es Cristo y la sangre preciosa de Cristo, y tampoco nos van a santificar. Lo que sí van a hacer las fiestas es, número uno, nos van a revelar otra faceta del glorioso plan de Dios, del amor de Dios, de la bendición de la palabra profética de la palabra. Eso es lo que sí va a hacer, va a llenarnos de fe al revelarnos más del conocimiento de Dios. Y número dos, y esta fue la razón de por qué yo me acerqué al tema de las fiestas, se recordará usted que yo he venido insistiendo en la integralidad, la unidad de este libro sobrenatural. 40 autores, 66 libros, cientos de años, ya lo he dicho muchas veces, un solo autor, el Espíritu Santo, un libro maravilloso, una unidad perfecta. Bueno, entonces también recordará que aprendimos, y eso es lo grande que hemos aprendido, que la Biblia se interpreta a sí misma y que uno le encuentra la revelación a la palabra de Dios cuando uno entiende que la palabra de Dios es la revelación de Cristo, la revelación del plan de redención de Dios. Cuando uno ve que de Génesis a Apocalipsis hay todo un plan perfecto que Dios lo pensó desde el principio, lo habló y ahora lo ejecuta. Entonces mucho de esta palabra ya sucedió y estamos viviendo en el final, en los últimos tiempos y lo que Dios dijo, así como se cumplió el pasado, se va a cumplir lo que pasa para el futuro, lo que tiene, perdón, para el futuro. Entonces, yo le hablé a usted de la unidad o de integralidad de la Biblia. Le hablé de que la Biblia francamente es Cristo y está viva y se refiere a Cristo y el centro de la Biblia es Cristo y no se puede interpretar sin Cristo, etcétera. Bueno, pero luego también le mostré otra cosa. Le mostré que todo apunta a Cristo. Por ejemplo, le hablé de la parábola del buen samaritano, que en una parábola breve tiene todo el plan de redención. Después le llevé, se recuerda a usted, a la genealogía. Se recuerda que hablamos en la genealogía de Génesis. Set, Enos, Cainán, ya no me recuerdo todos los nombres. Se recuerda a usted. Lamec, Jeber y Noqui, Noé, perdón, Noqui va antes, ok. Y Noé, hasta llegar a Noé. Se recuerda de las 10 personas. Y como a través del nombre con el que fue llamado cada uno de ellos, está Dios dándonos el mensaje del evangelio, el mensaje de la redención. Es una cosa extraordinaria. Luego recuerdo haberle llevado también a José, el patriarca, el hijo de Jacob. Y cuando hablamos de José y vimos su vida, cómo sus hermanos no lo quisieron, no lo aceptaron, lo vendieron, fue a parar a la cárcel. Toda la vida de José es otra vez un reflejo del plan de la redención. Bueno, toda esta introducción para llegar a contestar la pregunta. La pregunta, ¿nos sirven de algo las fiestas? Sí. Las fiestas nos revelan el plan de Dios. Y va a terminar, cuando yo termine con este tema, con una gran profecía mesiánica. Es decir, son siete fiestas. Ya hablamos de este tema, voy a repetirlo brevemente. Mire, las fiestas son la revelación del plan profético de Dios. Tal cual. Entonces, Dios decide dividirlas en siete, su nombre perfecto, y nos las entrega. Cristo ya cumplió tres. La cuarta ya se cumplió en la iglesia. Y las tres restantes no se han cumplido. Entonces, cuando entendamos el plan profético, se nos van a abrir los ojos. O sea que las fiestas son una gran señal mesiánica. Exactamente. Y ya la vamos a ver. Entonces, si usted me tiene paciencia, espero haber contestado a la pregunta. Las fiestas contienen muchísima revelación. Son riquísimas. Yo no soy un experto. Me pasé el fin de semana leyendo. Leí un libro maravilloso de Sola Levitt. Bueno, leí varios libros. El mejor, por cierto, me parece el de Booker. Muy profesional. Me parece el mejor. Mucho más largo. Hay dos libros breves que usted puede leer en inglés. Sola Levitt. Y en español hay un libro. Mire, es muy cortito. Muy sucinto. Muy al grano. Me parece que para alguien que no es un experto, es el libro ideal. Es el libro ideal. Se llama El poder de las fiestas del Señor. Y la autora, que me parece que es argentina. La autora, sí, es argentina. Vive en Inglaterra. Después, creo que es pastora con su esposo en Málaga. La autora se llama Diana Baker. El libro está en castellano y ese libro, si es su introducción a las fiestas, creo que es ideal. Creo que es maravilloso. El de Sola Levitt, el de Booker, hay una gran cantidad, ¿verdad? E incluso hay judíos mesiánicos que lo explican con una profundidad inmensa. Casi demasiado. Pero bueno, maravilloso. Entonces, vamos a hacer un repaso a la rápida y en el programa siguiente yo le voy a llevar a un capítulo que le va a impresionar. Entonces, hablemos de la Pascua. La primera fiesta es la Pascua y el Señor le dice a Moisés cuando lo saca de Egipto, ¿se acuerda? Salen de la esclavitud, salen del mar, una serie de milagros y le dice, bueno, ahora vas a celebrar la Pascua. Para ti, este va a ser el primer mes, el mes de Nisan. Y el día 14 celebrarás la Pascua. Bueno, esto es extraordinario, es maravilloso, porque esto nos va a dar dos luces. Fíjese. Número uno, Dios altera el calendario que ellos tenían y le dice, este para ti va a ser el primer mes del año Nisan. Ahora, usted se preguntará, ¿y no nos dijo el viernes pasado que Rosh Anah era el año nuevo judío? Sí, 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 es un poco confuso. Sí, el año nuevo judío acaba de comenzar, el fin de semana que pasó. Entonces, ¿el año nuevo es en Nisan o acá? Bueno, es que hay dos calendarios. No vamos a entrar a ese tema porque ahí sí ya nos complicamos mucho. Pero el calendario civil, el calendario de Israel, el año nuevo comenzó este fin de semana. Tenemos el año 5.781 ahora y ya comenzó. Bueno, pero hay un segundo calendario, el calendario religioso. Y ese calendario es el calendario que Dios le dio a Moisés. Y comienza el primer mes, es el mes de Nisan. Y lo primero que sucede o lo primero que Dios anuncia es el día 14 celebrarás la Pascua. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, se conseguirán un animal sin defecto, que sea perfecto, de un año, macho, para el sacrificio. Y entonces traerán el becerro el día 10. 10. Fíjese usted esto. El día 10 trae al animal a la casa, un corderito, y el corderito está ahí en la casa. ¿Para qué lo tienen desde el 10 si lo van a sacrificar el 14? Porque los cuatro días sirven para investigarlo, no es una buena palabra investigarlo, para revisarlo, esa es una mejor palabra, para ver que sea perfecto y sin defecto. Entonces ellos tienen cuatro días para comprobar de que el becerro, el corderito, está listo para el sacrificio y que es perfecto, y que es macho de un año, tal como lo dijo Dios. Entonces, luego llega el día de la Pascua y ese día sacrifican al cordero. Y se recuerda usted de que esto se origina en Éxodo 12. La fiesta de la Pascua se origina porque vinieron 10 plagas sobre el faraón y la décima plaga es la muerte de los primogenitos. Entonces Dios le dice, esta es la Pascua. Ya lo hablamos varias veces en español, Pascua no nos dice tanto en inglés, es muy interesante porque dice pasar de largo. Y es exactamente lo que pasó. Es la fiesta de pasar de largo porque el ángel de la muerte pasó de largo y salvó a los judíos. ¿Cómo lo salvó? Por causa de la sangre. Es decir, al terminar el sacrificio toma la sangre con un hisopo y marca los dos postes de la puerta y el lintel. Y entonces el ángel pasará de largo. Es maravilloso, ¿no? Bueno, entonces le dice el señor a Moisés celebrarás la Pascua. Le da instrucciones. Ahora, ¿de qué nos habla la Pascua? Esto es lo que es importante porque yo le acabo de decir a usted que las fiestas son un modelo profético. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que la Pascua, que por cierto, por cierto, las fiestas no se originan ahí en la Pascua. Las fiestas se originan en el libro de Génesis. Es maravilloso. Dios dice que crea la luna y el sol y las estrellas y las estaciones. Y esa palabra modaín de estaciones significa fechas particulares. La verdad que no dice eso. Dice así exacto, tiempos señalados. Y por eso es que hay santas convocaciones, que son tiempos señalados. O sea, Dios lo hizo desde antes de la creación. Dios ya lo había pensado. Y en la creación ahí pone las estaciones o tiempos señalados. ¿Y qué son las fiestas? Las fiestas son... Es la misma palabra. La misma palabra que hebreo. ¿Qué son las fiestas? Son celebraciones. ¿Y qué es la celebración? Tiempos señalados. Santa convocación. Todos estos son sinónimos. Entonces, Dios le dice celebrarás la Pascua. Le da las instrucciones. ¿Y qué significará Pascua? Es Cristo. Recuerde usted que en el capítulo uno de Juan, Juan el Bautista ve venir a Cristo hacia las aguas. ¿Y qué es lo que dice? He aquí el cordero... Es el cordero pascual. He aquí el cordero que quitará los pecados del mundo. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso. Cristo es el cordero y Cristo es el cordero pascual. Él iba a ir al sacrificio, a la cruz, para cumplir lo que se estipuló en la fiesta de la Pascua. Entonces, la Pascua se refiere al sacrificio de Cristo. Fíjese usted. Cristo es el cordero. Cristo es cordero sin defecto, sin pecado. Se cumple cada una de las palabras. Y bueno, dice la palabra que el día nueve el Señor Jesús se acercó a Jerusalén. Se quedó afuera todavía. El día diez de Nisán, cuatro días antes de la Pascua, entró, se recuerda, montado sobre un asno y la gente tiraba ramos y tiraba palmas. Hacía, Osana, Osana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hizo su entrada triunfal. Y entró al templo. Y durante cuatro días estuvo igual que el corderito, aquel que estaba en la casa, que lo revisaban. Bueno, igual estuvo Cristo. Y los sacerdotes y los fariseos le hicieron preguntas y lo interpelaron y se demostró que era perfecto. Aún el mismo Pilato dice, yo no encuentro ningún defecto en este hombre. Era el cordero perfecto. Entonces está del diez al catorce. Ya sabe usted, el último día, el Señor Jesucristo toma la cena con ellos, celebra la Pascua. Así dice, vamos a celebrar la Pascua. ¿Y dónde la celebramos, Señor? Entren y van a encontrar un hombre que tiene un cántaro de agua. Pregúntenle y díganle, ¿dónde está tu casa y el salón preparado? Porque el maestro va a comer la Pascua. Y fueron, y eso es lo que se suele llamar la última cena, ¿no? Entonces es la Pascua. Celebran la Pascua el Señor con ellos y ahí les habla muchas cosas. Les habla de ser entregado, les habla de Judas, etcétera, ¿no? Pero aquí está lo interesantísimo. Instituye la cena del Señor y se los explica. Este pan es mi cuerpo. Ahora recuerde que aquellos comieron el maná, el pan del cielo. Ahora vamos a participar de Cristo, el pan del cielo. Y luego les dice, tomen la copa y les habla esta es la sangre en el nuevo pacto. Ustedes comerán mi cuerpo y beberán mi sangre. Varias veces lo dijo, impresionó a todos. Les costaba mucho entenderlo, cómo voy yo a comer el cuerpo, cómo voy a tomar la sangre. Pero él les estaba hablando en el, a ver cómo se lo digo yo, con el modelo de la Pascua, les estaba dando a entender lo que habría de suceder. Bueno, luego al día, esa misma noche, va al Monte de los Olivos. Usted recuerda ese momento tan duro, tan trágico. Y después aparece Judas con los soldados y los palos y las armas. Se recuerda de Pedro seguramente que le corta la oreja a Malco, el Señor la sana. Bueno, me imagino que sabe eso usted. Pero luego va donde Pilato. Pilato no encuentra por qué matarle, no encuentra ningún delito, pero los sacerdotes han fraguado. El sumo sacerdote, el suegro del sumo sacerdote, los demás, el Sanedrín han fraguado el entregar a Cristo y forzar a la muerte de Cristo. Pilato lo lleva con Herodes, después regresa de nuevo con Pilatos. Bueno, ya sabe usted, el escarnio, los golpes, la corona de espinas, el vestido púrpura, echar suerte sobre sus vestidos. Todas las palabras de Dios se cumplen. Todas las profecías, todas las profecías. Cuatrocientas profecías cumplidas por el Mesías, cien en esa semana. Cien profecías, más de cien profecías en esa semana cumplidas. Cada cosa que él hacía se cumplía una profecía. Se me olvidó mencionarle, por cierto, los ángeles fortaleciéndole ahí en el monte de los olivos. Bueno, luego el Señor Jesucristo es, a ver, cómo lo voy a decir. Se acuerda que Pilato no quiere hacerlo, además la esposa de Pilato tiene un sueño. Pilato se resiste a condenarlo y entonces les ofrece soltar a un cautivo, ¿no? Y ellos le piden a Barrabás. Y aquella frase tan dura es que esto sí me cuesta mucho a mí, me cuesta mucho. Porque entonces dice, pero es que yo no soy culpable de la sangre. No importa nosotros y nuestros hijos que su sangre sea sobre nosotros. Uf, esa es una expresión demasiado fuerte. Pero la gente exacerbada religiosamente tiende a hacer cosas que no tienen ningún sentido. No son racionales, son irracionales. Muy duro ese pasaje si usted lo quiere estudiar. Luego llegamos a la cruz. No tengo tiempo para detenerme yo en, ¿cómo se llamaba? Simón de Sirene. No, vamos directo a la cruz. Entonces, a las nueve de la mañana el Señor Jesús es colgado en la cruz con dos ladrones, usted recuerda. Y a las tres de la tarde el Señor expira. No era común que un hombre muriera tan rápido. El tema este de la cruz que fue inventado por los persas y que después los romanos lo absorbieron, era precisamente para darle al enemigo o al culpable, ¿verdad? Una muerte muy lenta y dar tiempo que toda la gente pasara y viera. No solo por un escarnio, sino por un escarmiento, es decir, por un ejemplo. Quería que la gente dijera ¡Wow! Eso me puede pasar a mí. Entonces, como una pena ejemplar. Entonces, esto solía durar mucho más. El mismo Pilato no creía que había muerto el Señor, pero el Señor cumple toda la palabra perfecta. Él tiene que ser el Cordero Pascual. Y era exactamente así la costumbre. Tenían cuatro años el Corderito, perdón, cuatro días, disculpe. Cuatro días veían que el Cordero era sin defecto. Entonces, el día de la Pascua lo sacrificaban a las nueve de la mañana. ¿Para qué? Para tenerlo listo en la tarde. Cristo lo hizo exacto. A las nueve va la cruz y a las tres de la tarde el Señor expira. Bueno, justo a tiempo para que puedan llevar su cuerpo a la sepultura antes del atardecer, antes de que termine la luz. Así lo hace José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, recuerda usted, y llevan a Cristo a la tumba, a la que tenía preparada José de Arimatea, que era nueva y que nadie había usado. Ahí sepultan al Señor, lo ungen, llevan 75 libras de especies, un paño, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la Pascua y él es el Cordero Pascual. Entonces, al que me preguntaba, ¿para qué nos interesa? Es que nos interesa saber que nuestro amado Señor y Salvador cumplió toda la ley y toda la palabra. Ni una tilde ni una jota de la ley dejó sin cumplir. Entonces, él es la Pascua y la Pascua representa la muerte de Cristo. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces, por eso es que hay una confusión y tradicionalmente nos han dicho que Jesús murió el viernes y que resucitó el domingo. Eso no es cierto, porque no hay tres días y tres noches. El Señor tuvo que haber muerto el miércoles, pero bueno, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, sí le voy a decir una cosa. El 14 de Nisán es la Pascua. Entonces, el Señor Jesús tuvo que pasar la noche del 14, la noche del 15, la noche del 16 y resucitar el día 17. Así es. Pero bueno, déjeme continuar. Entonces, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que representa los días que Cristo pasó en la sepultura. O sea, la fiesta de la Pascua representa la muerte del Señor. La fiesta de los panes sin levadura, la sepultura del Señor. Ya voy a hablarle de eso. Y luego pasamos a la de las primicias o los primeros frutos. Justo esa mañana, justo, perdón, ese día de las primicias, el Señor resucita y cumple la palabra. Las tres fiestas se cumplieron. Alguien me hacía una pregunta que no le había quedado claro lo de los panes sin levadura. Bueno, la levadura en toda la palabra significa o simboliza el pecado. Por eso dice Pablo que nosotros no debemos hacer nuestra Pascua con la vieja levadura de la malicia y el pecado, sino con la nueva. Es decir, panes sin levadura. Fuimos justificados en Cristo Jesús. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, las tres fiestas las cumplió el Señor. Pero hay una cuarta fiesta que viene en el verano y dice que esperaban siete semanas, son 49 días, y el día 50 se da la fiesta de la cosecha y ahí viene el día de Pentecostés. 40 días después de resucitar, el Señor pasa con ellos y después les dice quédense en Jerusalén y esperen porque ustedes van a ser investidos de poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo. Y justo la cuarta fiesta se cumple con la iglesia. La iglesia es investida de poder. Ahora, en las primeras primicias, cuando el Señor resucita, la tierra tiembla, se rompen las tumbas y gente sale de las tumbas y revivieron. Bueno, son primicias, igual que el ladrón que fue al paraíso. Son primicias. Pero Cristo, por supuesto, es el primogénito. Pero ahora tenemos nosotros la primera cosecha, pequeña, pero la primera gran cosecha. Viene el Espíritu Santo y Pedro, que hace unas semanas acaba de negar a Cristo. Ahora Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, además aprendió. Se acuerda del principio del camino de Maús. Se acuerda de lo que hemos aprendido de que Cristo es la revelación de la palabra y de que todo apunta a Cristo. Entonces se levanta con poder y dice, hermanos míos, estos no están borrachos como ustedes creen, sino que y de los salmos y del libro de Joel se manda un mensaje maravilloso y tres mil son salvos. Tres mil es la primera cosecha. No es tan grande como la que tiene la iglesia, pero son los primeros tres mil y todo el libro de hechos va a ser una historia de la cosecha. Yo tengo que hablarle a usted de Levítico 16, pero se me acabó el tiempo. Así que Dios me lo bendiga y mañana sigo con este tema.